Hola, bueno, ahora si estás buscando un lugar bello, precioso, para poder pasear, un lugar para poderte distraer, un lugar donde cada cosa que tú veas te va a llamar la atención, te aconsejo que vengas a Trave Mude. Es, en realidad, cerca. Si tú vas a Hamburgo, tomas un tren, demora más o menos unos 30 minutos, y de ahí tomas otro tren, o sea, te bajas en Lube, que también es un lugar hermoso, precioso, donde está el Marzipan, donde están unos castillos, es una maravilla. Entonces, puedes hacer el mismo día los dos viajes, te vas a Lube y después vienes acá a Trave Mude. Se llama Trave Mude porque acá está el río Trave y por el lado de acá está el Mal Báltico. Y mira, acá como es verano, bueno, verano e invierno siempre hay gente, siempre vas a ver gente, pero en verano es mejor, ¿no? Y mira, todas las casas son de la época del año 1300. En la parte de atrás hay un pueblito, que es más o menos de esa época, y todo esto de acá es las típicas casitas de dos aguas y cada lugar que tú vayas es una belleza. Y este es el lugar típico que tienes que venir. Está todo lleno solamente por ese lugar que se llama Niederger, Marzipan. Acá está el nombre y pertenece a Lube. Bueno, espero una vez más que te haya gustado. Tengo muchos videos, es un playlist que vamos a terminar de hacerlo y que te encante, que hagas sus comentarios, que te suscribes y siempre conocerás lugares muy bellos. ¡Au, fíjense!